En las últimas horas, a través de Twitter, el periodista Mariano Martín comenzó a describir justamente una situación vivida en las últimas horas a partir de una nota que le realizó a la camarista Figueroa. Bueno, comenzamos con este hilo de tweets. Voy a contar la historia breve de un apriete, nada nuevo, pero esta vez me tocó a mí, dice Mariano Martín. El sábado pasado entrevistamos en Toma y Daca Radio a la camarista de casación Ana María Figueroa. Para nuestra sorpresa, habló de presiones durante el macrismo. No dio nombres, pero antes mis consultas negó a aludir a dos funcionarios y cayó y rió cuando mencioné a un tercero. Sigue el hilo de tweets. Fue cuando pregunté por Maikés, ex consejero de la magistratura y actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el tema escaló y derivó en un escándalo político con denuncias sobre la denominada mesa judicial del macrismo. También en este hilo de tweets, el periodista Mariano Martín allí está publicando un WhatsApp. Varios son los WhatsApp, pero la primera comunicación, que Hipólito no siglia, el vocero de Maikés, justamente le envía el primer WhatsApp. Mariano Comandazo, Hipólito, ¿cómo va? Hasta ahí continuaba la conversación. Le pedía que por favor pidiera disculpas justamente por las preguntas que había hecho. Continúa entonces el hilo de tweets. Entonces va a tener que pedir disculpas. Allí lo que le escribía el vocero de Maikés al Mariano Martín, al colega. Continuó el hilo de tweets. Y allí está. Me gustaría que la jueza Ana María Figueroa aclarase que jamás acudía a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó hoy. Bueno, pero lo concreto, lo concreto, que después de este...